qué buen ejemplar este en la cuarta bueno le falta un poquitito para la media vara pero y 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 Gracias por ver el video. 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 Ya nosotros, bueno, tanto aquí andar en el río ya lo hemos probado. Y bueno amigos, si usted es una persona que, bueno, este, le gusta la pesca sencilla, lo que es la pesca artesanal. Este, déjenme decirle amigos que han llegado al canal correcto, donde aquí siempre hacemos la pesca lo más artesanal y sencilla posible. Bueno, y por acá en esta parte donde hemos llegado este, amigos, no, no, no ha querido este, hemos hecho algunos intentos, pero no, no ha querido picarse. Uy, amigos, sí, lo pegó. Lo pegué, pero lo pegaba uno. Ah, sí. Lo pegaba uno, sí. Vamos a poner el zoom de la cámara, amigos, veros ya dónde está. Qué lástima. Ah, no, se sabó. Uy, qué dicha. Uy, amigos, qué buen guapote este ya. Claro. Con esto ya. Tiene más de cuarta. Claro, mucho más de cuarta tiene ya. Está un dobi ya de buen tamaño. Que a ver, amigos, se nos pegó allá en la, donde se ve la rama, pero. Este, mi compañero logró sacarla de buena manera. Matú, suerte, va. Claro. Se ve más bien que se me ha reventado la cuerda. Es que aquí en esta parte. Tiramos la carnada y le damos bastante. Bastante cuerda para que. Que el peje quede bien enganchado. Güey. Qué buen dobi, ah. Claro, está bonito ya. Está parecido al otro. Está casi, casi que igual, yo diría. Una cuarta le sobra la cola ahí todavía. Qué buen dobi, ah. Está muy bonito el. Bueno, ya aquí en esta parte hemos pegado dos. Más los zancudos, negro. Hombrados los moscos hoy. Bien pegado está. Por acá hay uno que se siente bien. Vamos a ver. Así. Así. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos. una cuarta le sobra tamaño pedazo más todavía está bonito este y bueno por acá en este sector aquí donde he llegado bueno aquí hay una palizada pero es algo terrible pero bueno amigos he hecho una buena captura ya de un buen tamaño ya por acá lo tengo ahí quería mostrarlo para que ustedes lo vieran así un poco rápidamente porque amigos está empezando el aguacero pero súper intenso vea que buen ejemplar este tiene una cuarta bueno le falta un poquitito para la media vara pero le falta muy poquito en realidad amigos es que está el aguacero es bueno vamos a mostrarle aquí para que lo vean ya se nos vino el aguacero pero algo lo que dicen ya bastante intenso qué lástima está el pique pero es buenísimo acá bueno a pesar de la palizada y los troncos que hay son las partes amigos donde se es más propenso a que uno pueda hacer una captura de esos tamaños bueno ya uno queda pero es enamorado cuando hace una captura ya de esos tamaños pero si ya el aguacero está bastante intenso que se nos ha venido ya es como una tradición que bueno siempre que que estamos acá en el río se nos viene el aguacero aquí tenemos al compañero el compañero Eric que marca la sombrilla esta si marca malanga marca malanga bueno ahí este muy cómodo andaba mucho todo eso así en el río entonces bueno parece los sombreros que usan los chinos este bueno a veces se trata de bueno de utilizar un poco el ingenio en el río este que bueno ahí hay que hay que hacer todo lo que se lo que se pueda y con lo que hay vamos a ver vamos a ver ahí está levante lo negro ahí para verlo vamos a poner el zoom a la cámara aquí un poquito si está como de la cuarta más o menos pero si este bueno por lo menos a mi gusal y algo este en realidad con tanta lluvia ya bueno ya más de uno ya se hubiera retirado del río pero lo pegó si otro así se está mucho más grande claro vean amigos que quedó bien más lindo este claro ese tiene ya más de cuarta que bonito este bueno amigos a veces la la paciencia y la persistencia a veces da sus frutos ya mucha gente ya estando mojado y con frío bueno es posible que abandonan el río pero nosotros vamos acá hasta seguir a ver hasta dónde podemos hacer algo de pesca más aquí compañero acabo de pegar uno ahí lo lleva vamos a ver vamos a ver aquí un poquito y la cámara nos ve el zoom ahí ahí tiene la cuarta negro sí bueno ahí otro bueno aquí estamos haciendo algo de pesca ahí está negro con cuántos tienen tres cuerdas ahí y bueno eso bueno incrementa la posibilidad de tener un enganche bueno ahí lleva ahí lleva otro y bueno este con tres cuerdas en el agua hay más posibilidades de que en algún momento se pueda ah ese está más pequeño ahora ese sí vamos a liberarlo pero bueno por lo menos amigos nos estamos divirtiendo un montón aquí nada haciendo algo de pesca bueno amigos ya vamos a dar por concluida lo que ha sido la pesca el día de hoy ya estamos aquí ya afuera ya y cerca donde tenemos los vehículos entonces vamos a ir ya abandonando el río este ahí amigos queríamos saludar a nuestro compañero Pedro Rodríguez que bueno es uno de los querían ahí que le mandáramos un saludito ahí también a nuestro amigo suscriptor Jaron Vargas y Roberto Ramírez Calé Morales Javier Cruz Horaida Rodríguez que bueno nos ven hasta el Atlántico este y bueno aquí unas palabritas de nuestro compañero Eric ya a finales y aquí gracias a Dios ya saliendo un poquito de frío voy a ir a hacer la pesca y gracias a Dios tuvimos buenas capturas el día de hoy no fue tan mal y saludos ahí a todos y nos vemos ahí en la próxima chau